En Quintero, Pedro Artista, allá van los participantes, largada pareja, por la parte exterior está tratando de Great Man de apoderarse de la punta, Benjamín se ubica segundo, a seis largos en el tercero acciona de Gold Lion con Prince Shake y el ejemplar Rufius, está buscando hacia la parte exterior de Great Man, su binete lo controla y mantiene el primer puesto, segundo va Benjamín, tercero Prince Shake, ahora y por dentro Gold Lion, fuerza el tren cuando han recorrido en 24 segundos, el primer cuarto de milla, dominando el clásico cañonero de Great Man, segundo Benjamín, por dentro se mete Rufius de una vez e iguala y pasa a dominar Rufius cuando restan 900 metros para el final, Rufius adelante de Great Man va segundo, en el tercer puesto quedó Benjamín, cuarto Prince Shake que ahora pasa al tercero, quedándose ahora Gold Lion a cuatro largos, en el último lugar Rufius adelante en 47-4 para la media milla, domina Rufius el clásico cañonero de Great Man en el segundo, Prince Shake se lanza para el tercero por la parte exterior de Gold Lion para el cuarto último Benjamín, Rufius adelante cuando gira en la última curva, Prince Shake presiona el puntero, entran ya al derecho, Rufius intenta la escapada, Prince Shake para el segundo del Gold Lion para el tercero, domina Rufius, Prince Shake a dos largos intenta acercarse, doscientos cincuenta para el final, Rufius dominando, Prince Shake para el segundo puesto porque se escapa el campeón de José Francisco D'Angelo en el clásico cañonero, por cinco, seis largos, los galopó Rufius. Número cinco, segundo Prince Shake, tercero de Gold Lion, cuarto de Great Man y Benjamín en el último puesto.